Buen día, jóvenes, o buenas tardes. ¿Pueden decirme si se escucha bien? Por el chat, por favor. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien, por fin nos habilitaron para poder colgar. Bien, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidas a la semana 8 del curso de Historia de este... de este ciclo de verano del año 2022 del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas tardes con todos y todas. El día de hoy vamos a desarrollar contenidos de Historia Universal que corresponden a los acontecimientos y procesos que van desde inicios del siglo XX hasta inicios de este siglo. Gracias por su asistencia y a los que han respondido, muchas gracias a Luis, Nicole, Jocelyn, por responder. Entonces, como se escucha bien, empezamos. Este contenido, la Revolución Mexicana, ya es un contenido que estuvo antes en la pre, pero desde el año pasado la Oficina Central de Admisión ha considerado que debe incluirse. Así que, por eso está ahí, así que si ustedes son coleccionistas de separatas, en las separatas de los últimos años este tema no hay. Pero sí va a haber y va a venir en los exámenes, me imagino que sí. Ya, así que tomen mucho cuidado y presten atención. Cuando hablamos de la Revolución Mexicana, estamos hablando de un proceso histórico muy largo. Pero México se la ha pasado de guerra civil en guerra civil. Si se acuerdan de la clase pasada, se habló que pasada y antepasada que en muchos lugares, después del continente americano, después de la independencia, se planteó crear una especie de monarquía, una monarquía constitucional. Ese debate que se da en el Perú también se da en México, por si acaso. Y en el caso de México, México empieza como un país independiente, como un imperio. Se llama Imperio Mexicano. Y así funcionó durante varias décadas. Hasta que entró en una serie de guerras civiles, y estas guerras civiles dieron luego a que los sectores conservadores pidieran la llegada de un príncipe austriaco a gobernar México. Y va a gobernar un príncipe austriaco con el título de emperador, Maximiliano I, emperador de México. Ahora, los sectores liberales se rehusaron a este proceso, y se desarrolló una prolongada guerra civil, a la que los sectores monarquistas van a recibir apoyo del ejército francés. Así que Francia va a tener una guerra directa contra la intervención francesa, y México va a ganar esa guerra. Uno de los héroes de esa guerra, ya, uno de los héroes de esa guerra, se ve el general Porfirio Díaz. Ese señor tomó el mando de manera dictatorial y gobernó por más de 30 años. Es una de las dictadoras más prolongadas del continente americano. Al finales del gobierno de Porfirio Díaz, su corrupción, el descrédito y la situación de atraso que tenía México, dieron lugar a una serie de levantamientos. Ya, hay insurrecciones populares muy grandes en México. En el norte, hay un líder que aparece aquí, aparece acá, se llama Doroteo Arango, pero es más conocido como Pancho Villa. Él es una especie de Robin Hood mexicano. Es un saqueador de las haciendas, incluso cruza la frontera y saquea las haciendas del lado norteamericano. Y en el sur de México, hay un rebelde de origen indígena llamado Emiliano Zapata, que acá está sobre su caballo, con el típico sombrero de charro. Sombrero que se va a popularizar durante la Revolución Mexicana. Estos dos señores mantienen una insurrección en los extremos de México. Y llega un momento en que el gobierno de Porfirio Díaz no puede ser soportado y se van a unir distintos grupos bajo el liderazgo del político Francisco Madero y del hacendado Victoriano Huertas. Y aparecen varios, y al final todos estos se pelean entre sí. Venustiano Carranza, Victoriano Huerta, Francisco Madero, ninguno de ellos se pasa entre sí. A los líderes populares los van a eliminar. Pancho Villa y Emiliano Zapata serán asesinados. Pero al final va a triunfar un sector moderado que va a instaurar en México una política de modernización. Van a expropiar los bienes de la iglesia, por ejemplo. En México, la iglesia, todos los bienes de la iglesia son del Estado mexicano. Fueron expropiados. Las bibliotecas, los archivos. Entonces, tengo colegas historiadores mexicanos que han hecho excelentes investigaciones sobre la iglesia mexicana, porque los archivos están públicos. En cambio, acá en Perú, para que puedas acceder a los archivos de la iglesia, a su madre, te dejan verlo cosas generales, pero no puedes hacer investigaciones de profundidad. Ese es un problema que tenemos los historiadores acá. Y obviamente la iglesia tiene mucho poder en el Perú. Tiene muchas propiedades, es muy rica y se puede bajar gobiernos. En México no. Le quitaron la base de su riqueza, que son las haciendas. Esa es la revolución mexicana. Ahora, hay un tema que se logró, que es la cuestión agraria. Que es, a los campesinos mexicanos, al igual que acá, acuérdense, hay constantes insurrecciones, porque los hacendados, en esa época de crecimiento económico, ya, le van a quitar sus tierras para producir más. Le quitan las tierras a las comunidades, los hacendados, para producir más. Para la exportación. La situación es que, así como acá, te acuerdas de la rebelión de Rubimaki, ahí hay más rebeliones. La situación en México es peor. ¿Ya? Y ellos sí hacen una reforma agraria muy temprana. ¿Ya? A diferencia de nosotros que hacemos una reforma agraria muy tardía. Esa es una de las diferencias con México. Hay una intervención norteamericana. ¿Por qué? Porque ya es insoportable el permanente saqueo por parte de las tropas de Pancho Villa en las haciendas de la frontera norte. En este caso, frontera sur de los Estados Unidos. Y también a las amenazas que el gobierno mexicano hace, el gobierno revolucionario mexicano hace, a la nacionalización de las empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas. Hay muchas empresas extranjeras norteamericanas, igual que acá. Y hay una amenaza para su nacionalización. Al final no lo nacionalizaron. ¿Ya? Pero hay una amenaza. Incluso los norteamericanos, durante varios meses, ocuparon el puerto de Veracruz. Y de ahí viene ese término. Gringo. ¿Ya? Porque el uniforme de los infantes norteamericanos de esa época es verde. Go. Vete. ¿Ya? Y de ahí viene el término gringo. Es un término que el pueblo mexicano le da a estas tropas de ocupación, a estos marines norteamericanos, que ocupan algunas zonas del puerto de Veracruz y algunas zonas de México, donde hay empresas extractivas norteamericanas, sobre todo las petroleras. La revolución rusa, ya, pues, ¿no? Aquí sí, eso sí saben más, porque hay varios que vienen de esas academias, este, medios comunistas, la Duny, la Vallejo, esas cosas. De ahí les meten eso, ¿no? Les hablan maravillas. Y también hay que corregir algunos errores. Ya, siempre hay algunos libros con errores, como que la monarquía rusa todavía era absolutista al momento de la revolución. Se confunden. El absolutismo ruso se dio hasta la revolución de 1905. ¿Ya? Voy a poner acá. Ahí, si se fijan en el chat. Covolución liberal de 1905. ¿Por qué se da? Por la guerra. Puso japonesa. La guerra va de 1904 a 1905. Acuérdense, se acuerdan del expansionismo de los imperios. Ya, pues, durante esa etapa de expansión imperial, Japón conquista varias zonas de Asia y Rusia quiere frenar la expansión. Más o menos como, si ven noticias, lo que está pasando en Ucrania, ¿no? La OTAN, la Unión Europea están expandiéndose y Rusia no quiere, pero ya, no quiere. No, 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 no quiere que se expanda. Y quiere proteger a sus zonas de influencia. Lo que hizo Rusia, lo que hace Rusia ahorita con Ucrania, es lo mismo que hizo Rusia en esa época, pero chocó. Japón era una potencia que había comenzado a surgir. Hay un resurgimiento del Japón. Hay una industrialización acelerada. Y encima Japón tiene una de las corporaciones empresariales, industriales más grandes del planeta, que es Mitsumichi. En ese momento. Hace los barcos y todo eso. Y la flota japonesa, a pesar de ser diez veces más chiquita que la rusa, le saca la mugre a los rusos por la superioridad tecnológica de sus barcos y la capacidad de sus oficiales navales. En esa guerra, después de la derrota de la flota rusa en Tsushima, en la batalla de Tsushima, el zar, el emperador ruso, ordena el despliegue, la movilización de todas las flotas de los puertos rusos. Y ahí viene el levantamiento de Sebastopol. En Sebastopol se genera un levantamiento por parte de los marinos y por parte de la población que rehúsa la guerra, que no quiere la guerra. Ese levantamiento será brutalmente reprimido, provocando más levantamientos. Al final, se llega a determinar y establecer un acuerdo, creando, ¿ya? ¿La creación de qué? De la Duma. ¿Qué es Duma? Vamos a poner entre paréntesis, congreso o parlamento. Congreso. ¿Ya? Y esto va a dar lugar a una monarquía... Monarquía constitucional. Ahí lo estoy poniendo. Pero una monarquía constitucional que no acepta la participación de los comunistas. Acepta la participación de un partido socialdemócrata moderado, que luego se le va a llamar menchevique. Los bolcheviques no tienen representación. ¿Ya? Porque además los bolcheviques no... Acuérdense, los bolcheviques son comunistas. Y los comunistas lo que quieren es tomar el poder político por la lucha armada. ¿Ya? Entonces, lo que sí existe es una política despótica, abusiva por parte de la élite rusa, ¿ya? Y el gobierno del zar que controla a la Duma. Este Duma o parlamento es un parlamento controlado por la élite noble. Y no deja, pues, una participación popular efectiva. Ahora, la Primera Guerra Mundial es la causa de la Revolución. Rusia... Ah, también se dice en los libros que Rusia era un país atrasado. No, ¿por qué? A ver, en esa época hay dos grandes obras de ingeniería del planeta. El Canal de Panamá, que lo empiezan los franceses y luego los norteamericanos compran todas las acciones. Y la otra gran obra de ingeniería es el ferrocarril transsiberiano, ¿ya? Hay un ferrocarril hecho por los rusos que sale de San Petersburgo, en el Mar Báltico, y atraviesa toda Rusia y llega al puerto de Vladivostov, en el Pacífico. Ya, si ves el mapa, es una línea impresionante. No te entiendo. A ver... A ver, después, ahorita hablamos de eso. La Primera Guerra Mundial va a generar una pérdida impresionante de parte del ejército ruso, ¿ya? ¿Por qué esa pérdida? Los alemanes esperaron que el ejército ruso cruce la frontera y se desarrollaron dos grandes batallas, la de Tandenberg y Lagos Mazurianos. En esas dos batallas hay más o menos 600.000 pajas, entre muertos, heridos y prisioneros. Es un desastre para el ejército ruso. El zar ordenará, en 1915, la leva, la leva o reclutamiento forzoso, sacando a los obreros, campesinos, mineros de sus trabajos para enrolarlos al ejército. Y ahí viene su error, porque eso va a generar una crisis económica, escasez de alimentos, escasez de productos, y por tanto comienza una rebelión contra el gobierno. Hay marcas y levantamientos a lo largo de 1916 que llegan a su pico máximo en febrero del 17, en la que el zar, al ordenar reprimir esos levantamientos, nadie le hace caso. Nadie le hace caso. ¿Y por qué nadie le hace caso? Porque los comunistas han logrado infiltrar Trotsky. Lenin, después de la revolución de 1905, es expulsado de Rusia y Lenin se refugia en Suiza. Pero Trotsky se mantuvo en Rusia y él, junto con Stalin y otros líderes bolcheviques, crearon los soviets, que son, tienen la estructura de un sindicato. Hay soviets de distintos tipos de obreros, de acuerdo a la fábrica. Hay soviets de campesinos, de mineros. Y también, cuando son enrolados en el ejército, se forman soviets de soldados. Y la idea del soviets es que se construye en función de los ideales comunistas de igualdad. Y de lucha contra el capitalismo y la monarquía. En febrero de 1917, el zar no puede hacer frente a la insurrección y se ve obligado a renunciar. Y no hay a nadie a quien pueda dejarle la corona. Su hermano se huye a Francia y su hijo no puede asumir el gobierno porque es un niño enfermizo, tiene hemofilia, una salud muy delicada. El zar le va a dar el poder ¿a quién? Al parlamento, a la Duma. Y la Duma, en ese momento, va a ser controlada por las fuerzas de oposición al mando del líder del Partido Socialdemócrata, o Menchevique, Alexander Keremsky, que asume el gobierno en febrero del 17. En abril del 17, los bolcheviques no tienen representación en la Duma, pero exigen a través de una serie de documentos que luego se van a llamar las tesis de abril, escritas por Lenin. Lenin pide tres cosas al gobierno provisional ruso, así que dice. Tres cosas. PPP. Paz. Pan y patria. Paz. Automáticamente salir de la guerra y firmar la paz con Alemania. Sin importar la pérdida de territorios. Pan. Que todos los soldados que han sido reclutados forzosamente regresen a trabajar porque no hay comida, hay escasez de alimentos. Patria. Que Rusia automáticamente rompa sus acuerdos militares con Francia y Gran Bretaña. Obviamente el Congreso, la Duma, no le va a hacer caso. Van a continuar la guerra. La guerra es un negocio para las empresas. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Ahorita todo el mundo está... Yo estoy seguro que Rusia no va a atacar. Justo el lunes me decían, profe, en un salón, ¿no? De acá. ¿Y va a haber guerra? No. ¿Rusia qué va a hacer? Va a reconocer la independencia de esos países. Les va a apoyar militarmente, los va a ocupar y ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Pero la cosa es generar pánico para fortalecer las políticas armamentistas. Algo que no va a haber, ¿ya? Es guerra, pero sí va a haber armamentismo. Todo el mundo se va a armar hasta los dientes. Ahí se va a gastar la plata. Ahí se va a reactivar la economía de muchos países productores de armamento. Como nosotros no producimos armamento, ni cuántas nos damos. ¿Ya? Pero igual, ¿no? Vendemos las materias primas. Por eso el cobre está en alza y varias cosas están en alza. Bueno, en febrero del 17 toman los mecheviques, en abril los bolcheviques plantean la paz, el gobierno no acepta, Lenin, Trotsky y los líderes bolcheviques toman un acuerdo que Rusia no puede pasar otro invierno en una situación similar. Así que antes de que empiece la helada hay que tomar el poder. Y eso lo hacen a fines de febrero, de octubre del 17, por eso se llama Revolución de Octubre, toman el poder. Las protestas empiezan en San Petersburgo y se extienden por todas las grandes ciudades rusas. Y los bolcheviques toman el poder. ¿De dónde sale tanta gente? ¿Y tanta gente armada? Pues del ejército, ¿no? Desde octubre del 17 hasta el año 21 hay una guerra civil que Trotsky le llama la guerra revolucionaria, que es la guerra que termina por consolidar el nuevo país, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se forma tomando los territorios del antiguo imperio ruso. Hubo algunos países que aprovecharon, con la caída del Tsar, por ejemplo, Ucrania, declaró su independencia. ¿Ya? Pero, este, una vez que se forma el Estado Bolchevique, a la mala, a la mala. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es otro imperio. Y otro imperio tan fuerte y tan malo que le pega a los demás. Ya. Bien. Ah, la Unión Soviética ya no existe, por si acaso. Crisis del capitalismo. Algo que les mencioné en clases anteriores es que el capitalismo apenas logró hacerse como modelo global a partir de la Segunda Revolución Industrial también es un sistema que va a crecer pero tiene límites de crecimiento y tiende a ser un sistema caótico. O sea, va a crecer afrontadamente de manera desordenada y de pronto va a llegar a un límite. Y el primer límite se dio en 1873. Esa crisis es la que nos mata el negocio del guano. porque cada vez que hay una de estas crisis del capitalismo global y que tiene su epicentro en Nueva York acuérdense las revoluciones liberales tienen su epicentro en París. Acuérdense historia, historia, historia. Ya, la de 1789, 1815, 1830, 1848, 1871. Y de ahí se extiende. Las revoluciones o las grandes crisis económicas globales del capitalismo industrial, su epicentro, su centro es Nueva York. 1873, 1929, ya, 1998 y 2008. Ya, ahí empieza. Entonces, esas son constantes históricas. Como todas las epidemias. A ver, ¿dónde empiezan todas las epidemias? ¿En qué parte del planeta empiezan las epidemias? A ver, ya han prestado atención al curso y obviamente si ven noticias, ¿dónde empiezan las epidemias? ¿En qué parte del planeta? Nada. Así es. Muy bien. Europa, no. Pamela, muy bien. Asia, ahí empiezan. Y de ahí se expanden para el resto del mundo. Ahí. La cuarta, la piscinegra. La plaga de Justiniano en el siglo VI. ¿Ya? La peste negra. Siglo XIV. COVID. COVID. ¿Ya? Esta es la tercera plaga. Hay un debate cual mató más. La de Justiniano o la o la peste negra. Una de esas dos. Está, hay un debate entre los historiadores. ¿Ya? Pero sin duda la tercera gran plaga de la humanidad es el COVID. ¿Ya? A ver, seguimos entonces. 1929 es el año donde se pone fin a esta cosa que los gringos llaman los locos años 20. del 19 al 29 son 10 años de crecimiento alucinante por parte de los Estados Unidos. Después de la Primera Guerra Mundial Estados Unidos se convierte en la superpotencia económica. Gran Bretaña y Francia han entrado en una profunda crisis económica y esa crisis económica ha generado que ellos abran sus imperios, abran sus mercados para obtener liquidez. Durante la Primera Guerra Mundial Gran Bretaña, Francia y todos los países en guerra se endeudaron y sobre todo se van a endeudar con Estados Unidos porque Estados Unidos les venderá armamento, materias primas. Para pagar esas deudas al terminar la guerra acuérdense 73 se forman los imperios cerrando mercados controlando mercados mío conquistando y controlando mercados ese es de 1873 y ese sistema colapsa generando la guerra la Primera Guerra Mundial después de la Primera Guerra Mundial Gran Bretaña Francia Italia todos están aguja y endeudados con Estados Unidos necesitan liquidez ¿qué hacen? abren los mercados abren de esa manera Estados Unidos puede invertir en todo el mundo no solo controla la economía peruana por ejemplo a partir de 1914 en adelante sino la economía global invierte en donde quieren compra en donde quieren vende donde quieren esto genera un crecimiento exponencial y genera el modelo y patrón de consumo que tenemos ahorita el que tenemos ahora para ustedes es normal tener un pantalón un jean ¿sí? ya eso empieza en esta época para ustedes es normal chicas comprar cosméticos eso empieza en esta época bebidas embotelladas Coca-Cola se expande en esta época la facilidad para comprar automóviles la empresa Ford Company Ford Motor Company ¿se acuerdan? y un montón de cosas artefactos la idea de la radio la idea del teléfono empiezan en Estados Unidos el cine la industria cultural del cine ¿ya? este distintos tipos de alimentos envasados esta marca ¿ya? Hershey distintos productos se usan los productos creados en el mercado norteamericano que gracias a esa expansión del capital que va del 19 al 29 todo el mundo se vuelve parte de esta economía de esta primera gran economía de global pero eso tiene límites y el límite está generado por la especulación financiera la sobreproducción y esto va a llevar a la crisis del modelo de la economía del libre mercado ¿ya? el libre mercado empieza ¿no? acuérdense siglo XVIII y eso se cierra con la crisis de 1873 luego vuelve la economía del libre mercado todo el mundo vende donde quiere compra donde quiere del 19 al 29 el 29 se acabó eso ¿ya? y del 29 en adelante se vuelve la idea de imperios otra vez de economías cerradas ¿ya? ¿qué pasó? la gente ya no quería invertir o sea si tú eras un inversionista rico ya no ibas a comprar más productos pues ya no ibas a invertir en más en otras empresas de automóviles o lo que sea porque tienes tus almacenes llenos hay un sobre stock ¿ya? y ese sobre stock sencillamente al no poder ser vendido genera una retracción ya no invierto pues ¿para qué voy a invertir si ya no si tengo lleno primero vendo y luego compro y ese es el problema y el jueves negro así se le dice del 24 de octubre del 29 la economía la bolsa de Nueva York cayó arrastrando a todos los países en los que hay inversiones norteamericanas el Perú entró en una crisis alucinante el año 30 es un año de marcha huelgas levantamientos que trató de resolverse con la elección del año 31 pero esa elección no fue aceptada ni reconocida así misma Keiko la Keiko del pasado era Haya de la Torre en el año 31 Haya de la Torre no reconoció que Sánchez Cerro ganó las elecciones y aprovechando el clima de descontento y desempleo que se generaron por la crisis del 29 hubo marchas alucinantes y eso terminó en eso en una terrible y alucinante insurrección en muchas partes del Perú que el año 32 incluso se le llama el año de la barbarie ¿ya? y el gobierno y Sánchez Cerro él lideró un partido fascista y van a aplicar esas esas respuestas brutales contra la población incluso cerraron San Marcos entonces crisis del 29 gran depresión ¿qué es eso? la curva del crecimiento se cae y se ve en las gráficas una gran depresión que empieza el año 29 y se sostiene se mantiene hasta el año 33 el año 33 recién empieza a haber una recuperación a nivel mundial quiebra de bancos y fábricas ¿ya? devaluación de la moneda desempleo generalizado y la extensión de la crisis por todo el mundo ¿ya? ¿cómo se sale de la crisis? ¿ya? un economista británico John Maynard Keynes estaba diciendo que iba a haber una crisis que el capitalismo no puede crecer de esa manera que tiene que haber límites que tiene que haber regulaciones nadie le hizo caso se vino la crisis y el resultado de esa crisis ¿no? como resultado de esa crisis Keynes va a decir si la demanda corriente no sirve en una economía el Estado tiene que consumir ese rol generando lo que se llama demanda agregada porque el éxito de la economía no es la producción no es la oferta es la demanda no es la producción no es la oferta es la demanda de nada te sirve poner una tienda hermosa preciosa y llena de productos en un lugar donde no hay compradores el éxito es ya la demanda la compra los compradores ese es el éxito y eso es lo que plantea Keynes entonces si la demanda corriente es decir lo que tú yo la gente la familia compra se cae el Estado tiene que meter plata en la economía haciendo por ejemplo obras públicas y eso comenzó a hacer el presidente Herbert Hoover con varias carreteras varias obras eso lo empezó a hacer Hoover en Estados Unidos y aquí lo empezó a hacer en Sánchez Cerro ya y para las elecciones del año 32 el candidato del partido demócrata Franklin Daniel Roosevelt plantea el New Deal el nuevo trato ya un nuevo trato que significará la concertación de los tres sectores en la economía Estado dueños empresarios y trabajadores el año 33 asume el gobierno Roosevelt y se aplica esta medida el Estado va a reducir los impuestos a las empresas ya las empresas van a reducir su tasa de ganancia para mantener salarios estables y el Estado ¿qué va a hacer? va a cerrar la economía a la importación de otros productos una consecuencia de la crisis del 29 es que los países otra vez se cierren ya y los países que tienen colonias o acuerdos comerciales como Estados Unidos que tiene que tiene controlada la economía de América Latina este Gran Bretaña Francia que tienen imperios Rusia que tiene también imperio en la Unión Soviética pues todas las todas las zonas que conquistó es un imperio ¿quiénes no tienen imperio? los alemanes los italianos que tenían pocas colonias los japoneses que tenían pocas colonias esos son los tres que generan los problemas porque al cerrarse la economía los productos industriales japoneses italianos alemanes ¿dónde los van a vender? ¿dónde van a comprar materias pimas baratas? entonces ahí se genera el problema que obliga por ejemplo primero los italianos y los japoneses a conquistar territorios a la mala violando la sociedad de las naciones que fue creada después de la primera guerra mundial ¿ya? ahora ¿qué más se hace para salir de la crisis? aumento del gasto público en obras ¿ya? acá se hacen un montón de obras y obviamente la regulación de la economía y la creación de los sistemas de seguridad social salario de desempleo ¿ya? que hasta ahora tienen los trabajadores ¿cuánto más formal la economía más asegurados hay? ¿ya? en el Perú ¿quiénes tienen seguro social? los trabajadores formales el trabajador informal por horas no tiene seguro social y por eso se ha visto ahora con lo del COVID se vio claramente el Perú crece sí pero crece ¿no? con mucha informalidad ese crecimiento económico no ha permitido que la gente se formalice ¿ya? así de simple les digo algo muy simple en España hasta los que hacen delivery en moto tienen sindicato tienen seguro médico y cobran salario los taxistas son cooperativas acá no hay nada de eso por eso vino la crisis se quedaron sin chamba no hay seguro médico y no tienen un salario de desempleo y ese es uno de los problemas de los países que tienen un crecimiento sin regulación como el Perú claro necesitamos el crecimiento económico sí pero tiene que haber regulación ya no puede haber colegio casita no puede haber universidad casita ya no puede haber tiendas y que los trabajadores no tengan seguro médico o más rochoso no que haya restaurantes y los trabajadores no tienen seguro médico se mueren y nadie los atiende ¿sí o no? ¿se acuerdan de esas noticias que hubo de estos fast food donde hubo accidentes y los trabajadores se murieron y no tenían seguro médico eso pasa pues en un país como el Perú ¿no? entonces la regulación es una idea muy importante dentro de las medidas de Keynes ¿no? intervención regulación gasto público seguro social todo esto está en el paquete del New Deal que son ideas que surgen de la cabeza de este economista británico John Maynard Keynes ahora la crisis del 29 ¿ya? hace que el fascismo se expanda por el mundo el fascismo solo se solo se mantenía en Italia originalmente es un fenómeno italiano ¿ya? Benito Mussolini es un ex militar ¿ya? que era periodista se metió a la guerra termina la guerra regresa al periodismo y él es uno de los principales críticos del tratado de Versailles ¿por qué? porque el tratado de Versailles solo beneficia ¿no? aquí en Gran Bretaña y a Francia todas las colonias del imperio austriaco del imperio turco del imperio alemán se la reparten a ellos y no le tocó casi nada a Japón y a Italia a pesar de haber participado en la guerra por eso Italia y Japón se retiran del tratado de Versailles igual que Estados Unidos Estados Unidos se retiró del tratado de Versailles porque los norteamericanos consideraron que los británicos y los franceses pusieron cláusulas injustas contra Alemania ya es una declaración del mismo presidente Wilson ahora Italia hay un sentimiento de revancha porque ellos han peleado la guerra y no les han dado nada Mussolini aprovecha eso para organizar a los excombatientes así como Antauro los reservistas los excombatientes igualito así empezó el fascismo los excombatientes y los reservistas italianos al mando de Mussolini formaron un partido partido nacional fascista fascista viene del el fascismo es ese cuchillo cuchillo machete arma que es un símbolo que usaban las legiones romanas sobre todo los batallones de plebeyos es el arma si te das cuenta es un arma de campesino y esta esta arma era llevada junto con el águila de la legión el águila con el número de la legión como estandarte ya venía atrás pata con el fases cargando el fases diciendo que ese ejército era de había tanto nobles como plebeyos luchando unidos a favor de Rón y Mussolini rescata eso rescata este símbolo militar de origen romano y él dice pues que los aliados de Gran Bretaña y Francia han traicionado a Italia y que Italia tiene su propia tecnología y poder militar y va a formar su propio imperio la marcha sobre Roma es una manifestación en pleno en pleno proceso electoral los fascistas se pusieron sus camisas negras y salieron a marchar por Roma si veías miles de miles de estos patas marchando por Roma el rey de esa época lo vio el rey Víctor Manuel lo vio y dijo uy hay hay luego salieron los resultados y que hizo los monarquistas la derecha se unen con los fascistas y forman un gobierno en Italia y el rey termina aceptando de que Mussolini sea primer ministro ahora Mussolini va a cambiar el nombre del cargo por el nombre de Duce que es el nombre que tenían los antiguos gobernantes de las ciudades estadounid italianas a fines de la edad media los Medici se acuerdan de los Medici ellos Duce no es Duque es un error de algunos libros guachafos Duce es un término que se traduciría como gobernador o gobernante en Venecia era Doco Florencia en Siena era Duce en Venecia era Doco y estos tipos eran los que gobernaban esas ciudades de estados burguesas esas repúblicas burguesas a fines de la edad media y Mussolini rescata esa tradición Mussolini está bien anclado la historia como un elemento del nacionalismo una historia romántica la grandeza de Mussolini dice y da discursos de la grandeza de Roma que él va a restaurar que el partido nacional fascista va a restaurar la grandeza del himno romano que va a cumplir con el sueño de los Medici así Mussolini dice un discurso bien bacán un retórico alucinante luego de eso empieza una serie de medidas la ley roco donde suprime los partidos políticos cuando se dice totalitarismo es que el fascismo gana el poder por vía electoral que tiene mucho apoyo popular reprimiendo a la oposición Mussolini y Hitler ganan el poder en sus países por vía electoral y consolida su poder por vía electoral pero para hacerlo eliminan a la oposición y la primera medida es prohibir a los comunistas a los socialistas prohibir a todos los que dañan los valores de esa sociedad ¿ya? ¿qué más hacen? un acuerdo el concordato de Letrán es el documento que crea el estado vaticano o sea una parte de la ciudad de Roma es el vaticano y ahí y esa parte es un estado independiente cuyo jefe de gobierno es el papa ¿está claro? eso es lo que hace Mussolini ahora en Alemania Hitler es un imitador y a mí Hitler lo dice para mí Mussolini es el líder ideológico de este movimiento que busca la regeneración moral de Europa así lo dice Hitler y Hitler este ya existe un partido obrero alemán ya que se diferencia del partido socialista ya es el partido obrero alemán Hitler Hitler ingresa ahí como un agente de inteligencia del ejército para ver si era un partido comunista o no cuando se da cuenta que no es partido comunista él y comienza a convertirse en uno de los líderes renuncia al ejército y se convierte en un líder de verdad del partido incluso él le va a cambiar el nombre por el nombre del partido nacional socialista obrero alemán ya y va a querer hacer lo mismo que Mussolini pero quiere hacerlo más rápido ya y el año 23 este pata junto con militares también ex militares reservistas quiere hacer su golpe de estado el push es golpe en alemán el golpe de Múnich que le salió mal porque no tuvo apoyo del ejército y más bien la policía y el ejército en la ciudad de Múnich reprime el levantamiento y hay un montón de muertos y Hitler termina preso Hitler termina preso y durante el juicio este pata aprovecha para hacer propaganda el juicio era difundido por radio y tenía una cobertura periodística que en ese juicio Hitler aprovecha para criticar el tratado de Versailles para criticar al gobierno de la república de Weimar que era el gobierno de Alemania de esa época criticar a a a a los a los británicos y franceses aprovecha a todos y ese juicio es una plataforma publicitaria para Hitler y estando en la cana sale ese libro que ahora todo el mundo lo conoce como mi lucha no me encaja ese libro se hace de una manera bien interesante Hitler habla habla y tiene un secretario que se llama Rudolf Sess que toma apuntes luego corrigen los apuntes los ordenan y esos apuntes se los pasan a un amigo que está afuera que estuvo preso también pero luego lo liberaron que era un académico ya un geógrafo que es muy importante porque él es el que creó el que ideó esta idea de los espacios de desarrollo que Hitler va a llamar en su libro el espacio vital Karl Haushofer entonces Haushofer agarraba el escrito y lo ponía en términos académicos y se lo devolvían a Hitler y Hitler terminaba corrigiéndolo y así se escribió el Meikaf el Meikaf tiene su historia y este ese libro lo hizo por ejemplo Hitler Rico porque es un best seller donde aparecen todas estas ideas del ultranacionalismo alemán que dicho sea de paso es una cosa compartida por muchos europeos la idea de la superioridad de la raza blanca la superioridad de los europeos cristianos la superioridad cultural de Europa sobre el mundo no es solo de los alemanes acuérdense de la conquista española la idea de la superioridad moral española sobre los pueblos americanos lo mismo hicieron los franceses en su colonia los ingleses en su colonia los holandeses en sus colonias así que esa idea está ahí todavía no todavía no no la han perdido los europeos todavía se creen superiores a nosotros bueno y Hitler su partido no tiene mucho apoyo tiene apoyo financiero para las campañas muchas empresas los apoyan Henry Ford apoya al partido nazi y era miembro del partido nazi los empresarios anticomunistas apoyan a Mussolini y apoyan a Hitler en las elecciones del año 32 en Alemania habían elecciones indirectas ya se elegía al parlamento el parlamento elegía al presidente y al primer ministro y para el año 32 hay una alianza una coalición entre los fascistas es el partido nazi con los partidos de derecha y los partidos aristocráticos y ponen a Hindenburg como presidente de la república y a Hitler como primer ministro Hindenburg era un presidente viejito Hindenburg era tan viejo que peleó en la primera guerra mundial era uno de los grandes generales de la primera guerra mundial y encima peleó siendo un oficial en la guerra francoprusiana Hindenburg era viejito viejito como 90 años más de 90 años ya asumen el gobierno en el año 33 también igual que casi en la misma época en la que asume Roosevelt casi en los mismos días pero el gobierno Hindenburg era tan viejito que se murió y en lugar de que elijan a un nuevo presidente los fascistas con la derecha al tener mayoría en el parlamento lo que hicieron es combinar el cargo de presidente con el de primer ministro en un nuevo cargo que también se llama como le llamaban a los jefes de las ciudades de estado alemanas de fines de la media Führer que significa gobernante gobernador gobernador jefe ya el Führer y así Hitler está imitando Mussolini por si acaso y además Hitler lo dice ya o sea yo sigo los pasos de gran hombre que ha nacido para renovar la moral en Europa y surge lo que Hitler va a autodenominar el tercer Reich el tercer imperio ya apenas se suma el gobierno Hitler lo que hace es quemar el congreso Reich es el edificio del parlamento lo queman y le echan la culpa a los comunistas y hay juicio captura gente siembra gente y termina haciendo juicio y el resultado es ilegalizar al partido comunista listo se volvió ilegal el partido comunista y persecución a todos los socialistas comunistas se acabó el mismo 33 se da ya tienen todo el poder y comienzan sus políticas antisemitas es decir la persecución a los judíos el año 33 apenas tienen control de gobiernos mientras están fregando a los socialistas y comunistas los miembros del partido nazi en toda Alemania atacan las tiendas y casas de los alemanes judíos eso se llama la noche de los cristales rotos en alemán es cristal nazi las cristales nazi es eso y mataron gente a ver a los judíos los odian desde fines del imperio romano durante el imperio romano el único pueblo que se resistió a los romanos fueron los judíos no se rindieron mantuvieron una guerra contra Roma que duró años de años y esa guerra terminó con la devastación total de lo que ahorita sería judía y samaria y este la destrucción así absoluta de jerusalén y las matanzas matanzas de matanzas y a los sobrevivientes el 90% de los sobrevivientes judíos fueron este expatriados lo que los judíos llaman diáspora o dispersión en castellano en todas las provincias del imperio fueron llevados judíos hay zonas donde fueron llevados más no hay una zona de España que es que era una provincia judía incluso el río se llama Ebro ya y eso es Cataluña Cataluña el río el río Ebro que es una rememoranza de la zona de origen de los judíos y el centro de Barcelona es una colina que se llama Montjuït o monte de los judíos en catalán entonces a los judíos no lo quería nadie o sea el imperio romano tiene una campaña permanente de persecución ya de persecución diríamos así discriminación a los judíos y durante toda la edad media se mantuvo cada vez que había un problema le echaban la culpa a los judíos peste negra a los judíos una guerra a los judíos la cosecha a los judíos eran los malos eso sí se mantuvo nunca tuvieron derecho a tener propiedades rurales por ejemplo solo en Europa Oriental algunos príncipes polacos lituanos y rusos les dieron derecho a tener propiedad rural pero el resto de Europa no tenía propiedades en España hubo una época también que tenía propiedad rural pero no eran niños de nada sus casas el gobierno o el señor se las alquilaba sus tiendas el señor se las alquilaba así era la persecución constante ¿y por qué los odian? porque la versión oficial cristiana es que los judíos son los que matan a Jesús traicionan a Jesús los romanos los perseguían porque donde había judíos era un posible foco de rebelión y luego viene el cristianismo y el cristianismo utilizará esa animadversión que la cultura romana tenía contra los judíos con ya esta versión de de la semana santa donde son los sacerdotes los que entregan del templo de Jerusalén que entregan a Jesús a a a los romanos ellos son los culpables entonces esa idea es muy fuerte y hasta ahora hay un montón de tarados que dicen los judíos son los malos que controlan la economía mundial entonces es una salta de babosos entonces esa es la cuestión ya bien ahora el año 35 ya está claramente lo que se dio en las leyes de Nuremberg donde le quitan por ejemplo la nacionalidad a los judíos alemanes ya ese es ya el judío que se quedó el 33 ya sabe que algo malo les va a pasar y el año 35 les quitaron sus propiedades y su nacionalidad terrible otra forma de autoritarismo o totalitarismo que se da en Europa es el estalinismo Stalin es el que va a controlar la la unión soviética y este gobierno es un gobierno totalmente abusivo y totalitario ya Stalin para consolidar su gobierno para consolidar su dominio va a generar una serie de purgas matando a la gente de su propio partido matando a su propia gente se imagina hay millones de rusos que son asesinados no por guerras ni catástrofes naturales sino por el mismo gobierno fascista claro ahora Rusia se va a desarrollar de manera planificada a través de estos planes quinquenales que van a ir industrializando la unión soviética de manera acelerada o sea si un gobierno tiene recursos económicos y recursos naturales tiene una gran cantidad de mano de obra y es un gobierno totalitario pero con planes bien definidos logra sus objetivos rápidamente como lo ha demostrado la unión soviética como lo ha demostrado China por ejemplo ahora la segunda guerra mundial ya que creen que este sistema de mercado cerrado de expansionismo tiene límites eso eso se dio se vio claramente para la primera guerra mundial y se vuelve a ver para la segunda guerra mundial y esto está asociado a las mismas al mismo problema del tratado de Versalles que le quitan las posibilidades de desarrollo a los alemanes y Hitler en el make up utilizando las teorías del espacios de desarrollo de Haushoff pone ese término el espacio vital país para desarrollarse necesita un espacio vital de donde abastecerse de materias primas tener mano de obra y mercado controlado como lo tiene Gran Bretaña Francia Estados Unidos Rusia y se lo han negado Alemania por lo tanto Alemania lo que va a hacer es tomarlo como lo está haciendo Italia como lo está haciendo Japón dice Hitler y eso ese expansionismo inevitablemente va a generar un choque y eso es lo que genera la segunda guerra primero la primera y luego la segunda ahora hay bloques estos bloques se firma el eje un pacto entre Alemania Italia y Japón que son los gobiernos totalitarios que tienen esta idea de la búsqueda de la superioridad racial sobre los pueblos de sus territorios y son los pueblos que están formando nuevos imperios que han sido relegados por el tratado la unión soviética originalmente estuvo ahí a través del tratado Ribbentrop-Molotov la unión soviética se va a aliar con estos señores y cuando empieza la guerra en el año 39 el ataque a Polonia y a los países del Báltico lo hacen al mismo tiempo los alemanes y los soviéticos ¿está claro? entonces el expansionismo del eje es causa de la segunda guerra mundial junto con el reachismo alemán y el fracaso de la sociedad de las naciones ¿por qué el fracaso? cuando Italia conquistó algunas partes de África la sociedad de las naciones solo hizo condenas luego Japón conquistó varias zonas de Asia ¿qué hizo la sociedad de las naciones? condenas cuando Alemania conquistó primero Checoslovaquia Austria no pasó nada nadie dijo nada luego el caso de Checoslovaquia la sociedad de las naciones estuvo pintada ¿no? entonces lo que Hitler exigía era lo del corredor polaco para que Polonia se cree como república independiente le quitaron una gran parte del territorio a Alemania y los alemanes querían recuperarlo y Hitler exigió eso Hitler exigió la devolución del corredor polaco y del puerto de Potsdam no el puerto de Danzig ahora los polacos le llaman Danz en alemán es Danzig toda esa zona fue separada Alemania en dos y en el medio estaba ahí la salida de Polonia al mar Baltic Hitler exigía eso además esa provincia está llena de alemanes y Hitler aprovechando eso toma este discurso para justificar la expansión y en septiembre del 39 los alemanes en coordinación con los soviéticos invaden toda esa zona de los países bálticos y ahí está si ven el mapa una parte de Polonia se le quedan los alemanes y el resto se la quedan los soviéticos ahora en el año 40 una operación guerra relámpago los alemanes entran a Francia y derrotan al ejército francés ahora también hay que tener cuidado porque hay mucha mucha gente que dice ah sí la Blitzkrieg la superioridad alemana aguanta después de la guerra además de los juicios a los que violaron los derechos humanos hay juicios contra los colaboracionistas y en muchos países de Europa hay militares jazistas que apoyaron a los alemanes y a los italianos cuando ya estos países fueron derrotados entre comillas se forman gobiernos provisionales y donde aparecen estos militares generales almirantes franceses belgas holandeses noruegos daneses de la foto con los alemanes ya estos son los colaboracionistas que durante la guerra ellos no movilizaron a sus tropas el caso rochoso de la flota francesa el gobierno francés ordenó la movilización de la flota la flota nunca se movilizó la flota francesa era muy superior en cantidad de barcos y calidad de barcos a la alemana nunca se movilizó algo similar pasó con la flota holandesa la flota belga y la flota danesa nunca hicieron nada a pesar de que tenían más barcos la flota alemana tenía solo cuatro cuatro acorazados cuatro acorazados y dos cruceros no tenían nada más ahora Hitler quiere tomar Inglaterra para invadir Inglaterra por vía marítima es un barco de infantería tienes que acabar con la fuerza de la inglesa no pudo ya no pudo luego ¿por qué se meten con Rusia? ah porque en el año cuarenta y uno la sociedad de las naciones saca una medida que es acatada por muchos países ¿qué medida? no vender materia prima ni combustibles a ningún país en conflicto no vender petróleo no vender materia prima a ningún país en guerra la Unión Soviética era el país que le vendía hasta ahora Rusia le vende gas y petróleo y materias primas a Alemania y Estados Unidos le vende eso a Japón por eso el ataque el ataque fue un intento de los alemanes para tomar las zonas de producción petrolífera del Cáucaso ahora como eso se demoraba los alemanes hicieron un 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 proceso ¿no? primero junto con los italianos tomar el norte de África para llegar a Medio Oriente a los yacimientos petroleros como eso no funcionó porque hay una férrea resistencia inglesa y encima no hay más petróleo ruso atacar a Rusia los alemanes fueron muy confiados pensando que en una campaña de guerra relámpago el ejército ruso iba a ser destruido pero eso no pasó los rusos hicieron lo mismo que hicieron con los franceses de la época napoleónica dejar que avance avanza 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 sigue avanzando y esperamos al invierno el general invierno es el que les pegó a los alemanes igual que a los franceses ahora Japón ya la guerra había empezado en Asia el año 37 con el ataque de Japón a China el año en el 37 dos años antes que en Europa para japoneses para los chinos la segunda guerra mundial empezó en el 37 Estados Unidos y la Unión Soviética financian a distintos gobiernos y grupos de guerrilla contra la ocupación japonesa británicos norteamericanos soviéticos apoyan entrena dan armamento todo secreto no es como ahora que todo sale a la prensa era más secreto en esa época no se filtraba tanto a la prensa así que los japoneses también por esa necesidad ¿no? de asustar a los norteamericanos y obligarlos a mantener los tratos comerciales sobre todo de petróleo y materias primas atacan Pearl Harbor la idea de los japoneses era destruir toda la flota del pacífico pero los portaaviones norteamericanos no estaban en Pearl Harbor ¿por qué? porque de manera secreta los portaaviones norteamericanos se habían ido a Australia a llevar aviones y armamento estaba prohibido la sociedad de las naciones lo había prohibido pero a Estados Unidos le llegó y le seguía vendiendo armamento a los a los aliados así que nadie se dio cuenta nadie supo que los portaaviones cuando los bombarderos llegaron a Pearl Harbor le disparaban a los barcos y se preguntaban por radio hoy los portaaviones los portaaviones los portaaviones on down no estaban estaban en Australia habían salido de manera sigilosa imagínense una cosa enorme portaavión salió y nadie se dio cuenta y el servicio de inteligencia japones tampoco se dio cuenta para que vean cómo era en esa época ahora desde el satélite sabe todo ahora los aliados tienen un van a reaccionar el año 42 el año 43 el 42 en el frente del pacífico las batallas de Midway y Mar del Coral que son decisivas porque en esas batallas los japoneses pierden seis portaaviones pesados y los norteamericanos uno eso puso a Japón a retroceder desde ahí los aliados liderados por Estados Unidos en el pacífico van a votar a los japoneses isla por isla segunda ofensiva que no aparece ahí pero creo que sí está en la separata el Alamein las tropas británicas aguantan en Egipto a los a los alemanes y esas tropas son reforzadas por tropas que vienen desde desde Marruecos y Argelia por tropas norteamericanas esa es una segunda gran derrota de de los fascistas y la tercera ya pues no es la campaña era el fracaso de los alemanes de tomar Stalingrado todo un ejército fascista no solo eran alemanes también habían italianos intentan tomar Stalingrado Stalingrado resiste el jefe el general de ese ejército von Paulus le dice Hitler hoy no tiene sentido que mantengamos esto porque van a o sea nos vamos lo que están haciendo es bloquearnos para esperar refuerzos mejor dejo esto y sigo adelante y apoyo a la conquista del Cáucaso y Hitler terco no ese fue un error porque ese ejército el de Stalingrado si seguía la línea hacia el sur tomaban el Cáucaso sin ningún problema pero la la idea del triunfo moral del símbolo de derrotar a los rusos en Stalingrado fue más importante para Hitler y el alto mando alemán que tomar el Cáucaso que era el objetivo principal y es 250.000 soldados fascistas son son capturados en Stalingrado es una derrota brutal 250.000 son rodeados por 4 millones de soldados soviéticos alucinante y el año 43 los aliados deciden atacar el flanco débil de la fortaleza Europa así le decía Hitler la fortaleza Europa ¿cuál es el flanco débil de la fortaleza Europa? Italia porque el ejército italiano ha demostrado ser una mazamorra ha demostrado ser malo los italianos no pudieron tomar Grecia por eso y Hitler tuvo que ir a ayudarlos los italianos no pudieron tomar este Egipto por eso los alemanes tuvieron que ir a ayudarlos ¿ya? entonces para el alto mando aliado ¿cuál es el flanco débil de Europa? Italia y y el desembarco en el año 43 en la isla de Sicilia en pocos días la isla cayó el gobierno de Mussolini entró en crisis y hay golpe de estado destituyen a Mussolini y lo meten preso Hitler manda una unidad de comandos ¿ya? para rescatar a Mussolini lo sacan a Mussolini en la cana y lo restituyen a Mussolini en el norte de Italia jefe de gobierno y con la ocupación de las tropas alemanas los alemanes ahí sí van a ocupar Italia hasta antes de eso no hasta hasta la invasión de los aliados en Sicilia no hay alemanes en Italia lo que hay es el ejército italiano pero una vez que los aliados toman control en Italia cae Mussolini Mussolini los alemanes lo reponen en Milán con apoyo del ejército alemán pero cuando cayó también le fue muy mal porque Mussolini el pueblo lo linchó y a él y a su mujer los colgaron ahí en la plaza de Milán fue así el pueblo se rayó el 44 ya saben todos Normandía Normandía es una de las operaciones militares más alucinantes de la historia de la humanidad no por el número de tropas sino por el golpe directo estamos hablando de un golpe de knockout o sea después de Normandía muchos oficiales del alto mando alemán se dieron cuenta de que ya perdimos y lo decía claramente si los aliados no son expulsados en 24 máximo 48 horas de las playas Normandía ya fuimos y es cierto no pudieron el alto mando alemán estaba asustado porque pensaba de que los aliados iban a desembarcar en varios frentes entonces no movilizaron sus tropas para ir a todos a Normandía y aguantar el desembarque se mantuvieron en sus posiciones ese fue uno de los errores no tenían posiciones fijas como se dice y los aliados además no solo desembarcan porque paralelo al desembarco hay miles de paracaidistas y comandos británicos y norteamericanos que caen más allá de la playa tomando las ciudades intermedias y bloqueando a las tropas alemanas en el medio fue una jugada de cedrez el desembarco de Normandía ahora luego vienen las las conferencias ¿no? la primera conferencia es en Yalta Yalta está en Rusia hay una primera en Teherán Teherán en Irán y luego en Yalta ¿ya? y la de Pozdan es después de que cae Alemania ¿no? ahora después de Normandía a ver después de Stalingrado las tropas rusas avanzan sin que nadie las detenga hay una contraofensiva en la batalla de Kurs que los alemanes estuvieron o sea por un pelito casi ganan pero ganaron los soviéticos y por el frente occidental después de Normandía los aliados británicos y norteamericanos avanzan y solo hay una demora en la batalla de las Ardenas donde hay un contraataque alemán pero el contraataque fue superado por la superioridad la cantidad alucinante de los aviones y tanques aliados frente a una ah y encima como provisión de armamento y petróleo ilimitada ¿ya? hay muchos tanques alemanes que se quedaron sin gasolina y tuvieron que ser abandonados por sus pilotos ¿ya? ahora ya hay una especie de carrera por quien toma quien ocupa Berlín los rusos llegaron primero después llegan los norteamericanos y los británicos pero la toma de Berlín implicará el suicidio de Hitler ante la la inoperancia de su sistema de defensa y parece ser que se dio cuenta ¿no? que que la derrota era inevitable ahora Japón no se rinde ¿ya? después de la caída de Berlín el alto mando alemán se rindió ¿ya? y en el caso de Japón Japón no se rindió y más bien ellos querían resistir en todas las islas de ocupación para evitar la llegada o el avance de los aliados a Japón la bombardeaba todos los días igual que Alemania todos los días la bombardeaba y los japoneses no aceptaban la derrota el el alto mando aliado en este caso de los Estados Unidos tomó la decisión de lanzar armas nucleares después de que murió Roosevelt mientras Roosevelt estuvo vivo no se no querían usar las armas nucleares los norteamericanos las tenían las habían ya probado pero no querían usarlas muerto Roosevelt Truman dio como se dice luz verde para la utilización de este armamento contra el Japón al terminar la guerra lo que hay es ahí los juicios de Nuremberg y de Tokio contra los criminales de guerra los campos de concentración las matanzas la violación de derechos humanos el uso el uso de armas biológicas los japoneses usaron armas químicas y biológicas contra los chinos igual tuvieron campos de exterminio había una diferencia los soldados aliados capturados en el frente occidental no hacían trabajo forzoso en cambio en el frente oriental los japoneses desgraciados hacían trabajar a los prisioneros de guerra hasta la muerte la mayor cantidad de tropas aliadas muertas en el frente oriental fue no por combate sino porque eran prisioneros de guerra que fueron obligados a trabajos forzosos o sea los hacían trabajar hasta morir eso sí eran japoneses ahora otra consecuencia del establecimiento de las naciones unidas originalmente la sede estaba en san francisco y luego se traslada a donde está ahora en nueva york a ver consecuencia de esto la guerra fría solo hay dos potencias que sobreviven estados unidos y la unión soviética las otras potencias francia y apel fue derrotada militarmente y gran bretaña para mantener la guerra se endeudó de manera impresionante con estados unidos así que las únicas las únicas superpotencias que han quedado son ellas Alemania quítala porque ha perdido la guerra y ha perdido toda capacidad de potencia igual que Japón Italia Japón Alemania ya no son potencias porque son los perdedores Francia sí fue derrotada militarmente Gran Bretaña está endeudada solo quedan dos y esos dos van a formar dos bloques el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el socialista por la Unión Soviética la guerra fría se caracteriza por este antagonismo ideológico surgen bloques militares la OTAN que existe hasta ahora bajo liderazgo de Estados Unidos y en el caso del pacto de Varsovia bajo liderazgo de la Unión Soviética hay una carrera armamentista quien hace más barcos tanques aviones se hacen espionaje industrial para copiarse los diseños y los modelos el origen está en las conferencias de Yalta y Postdank en estas conferencias se dividen los países de Europa para poder primero combatir el fascismo y reorganizar estos países y segundo para aprovecharse económicamente de estos lugares pero se supone que esto era temporal la Unión Soviética fue el país que dijo no, no me voy a retirar no voy a dejar que esos países elijan libremente a sus gobernantes y por eso se formaron estas dictaduras comunistas en varios países de Europa Oriental y Europa Central con la ocupación militar soviética a nivel económico hay una serie de ayudas que hace por ejemplo el plan Marshall desde los Estados Unidos Marshall es el apellido del primer ministro de Estados Unidos la Unión Soviética su plan de ayuda económica es el Comic Con Pacto de Varsovia bueno la doctrina Truman la doctrina Truman tiene que ver con esta idea de que Estados Unidos va a apoyar y va a intervenir para la defensa de la integridad territorial de estos países frente a la Unión Soviética la doctrina Truman ya una característica es el anticomunismo ya la carrera espacial esa es otra cosa pero uno dirá profesor pero cuál es la lógica de gastar tanto en a ver chicos poner un satélite no sirve solo para para el éxito o la fama de estos países sino para qué telecomunicaciones si has visto hace poco las olimpiadas de invierno en China esa señal ha llegado a través de satélites ya más tarde muchos vamos a ver el partido de Manchester United contra el Atleti de Madrid Atleti dice el Atleti de Madrid y esa transmisión va a llegar vía satélite ya eso es lo que tenemos y todos ustedes ven ven cosas usamos tecnología conectada por satélite ya y ahí está la carrera primero los rusos pusieron al primer nave en órbita luego al primer ser en órbita luego al primer humano en órbita pero los norteamericanos llegaron a la luna ahora las potencias débiles las antiguas potencias coloniales débiles van a permitir que surja y con mucha fuerza se expanda los movimientos nacionalistas de carácter independentista anticolonial hay muchos casos ya hay muchos casos pero vamos a ver dos no más acá en esta clase que es el de la India y el de China ahora durante la Guerra Fría se produce la descolonización está íntimamente relacionada porque Estados Unidos y la Unión Soviética utilizaban estos países para como formas de enfrentamiento ya casos rochosos que vamos a mencionar a lo largo de lo que queda de la clase a ver la India la India era colonia británica ya desde el siglo XVIII antes fue colonia francesa los ingleses se la quitan a los franceses en la guerra de los siete años a lo largo del siglo XIX hay levantamientos y guerras contra la ocupación británica pero todas estas fracasan fracasan porque no se han unido los hindúes están divididos por cuestiones religiosas y étnicas ya o sea hay distintos grupos étnicos distintos grupos religiosos que se pelean entre sí y nunca se unieron para enfrentar a los británicos a comienzos del siglo XX los líderes de la India comienzan a unirse dejando de lado sus diferencias religiosas y culturales y forman el partido del Congreso Nacional Indio así se llama partido del Congreso Nacional Indio y uno de sus líderes es el señor que está ahí Mohandas Gandhi en ese partido discutieron después de la Primera Guerra Mundial Inglaterra está herida Inglaterra ha ganado a la justa y ha ganado porque Estados Unidos la ha apoyado y la prestó plata ya no es el poderoso imperio británico ya no lo es ¿por qué no empezamos otra guerra? y esta vez si nos unimos los votamos a los indios Gandhi dice no porque Gran Bretaña tiene aliados poderosos como Francia y Estados Unidos si nosotros entramos en guerra contra Gran Bretaña vamos a tener problemas mejor hacemos esto y que la resistencia pacífica vamos a hacer protestas vamos a hacer marchas vamos a tomar el ferrocarril vamos a tomar los buses el aeropuerto el puerto vamos a tomar las carreteras vamos a protestar contra la presencia británica sí pero cuando nos repriman no vamos a hacer nada y verdad tomaban la carretera venía la policía el ejército les pegaba los agarraba palos e incluso les disparaba y no había respuesta ¿por qué hace eso en esa época ya pues existe el poder de la prensa ya a través del telégrafo a través del teléfono la información circula por el mundo y hay noticieros que se esos noticieros se transmiten en el cine ya desde los años 20 hasta los años 60 50 que no había mucha televisión la gente iba mucho al cine ya y pasaban los noticieros en el cine y Gandhi sabía eso Gandhi estudió en Inglaterra y el resultado fue interesante la prensa cubría las manifestaciones de los hindúes contra la ocupación inglesa y la prensa de muchos países criticaba como los ingleses como los británicos reprimían a los hindúes ese movimiento creció y cuando vino la segunda guerra mundial mucha gente decía del mismo hindúes ya hay que aprovechar que Inglaterra está en guerra para proclamar la independencia Gandhi decía ahora no más bien hay que hacer que nuestros jóvenes vayan a pelear junto a los ingleses y hay miles de hindúes que van a pelear en el ejército británico en la campaña de África y en la campaña de Asia miles y para qué dice eso Gandhi no para que muera sino para que aprendan las tácticas ya de los ingleses que logren respeto peleando junto con los ingleses y luego formemos un ejército que sea respetado por los ingleses inteligente Gandhi termina la guerra y los ingleses mandan un nuevo virrey y Gandhi lo recibe en el aeropuerto diciéndole bueno gracias por venir porque ya vamos a negociar la independencia de la INTE cuando se van ya era inevitable la realidad ahora el problema de la India es que después de la independencia resurgen los problemas religiosos Gandhi es asesinado por un fanático religioso y después de su asesinato lo que quedó es la fragmentación de la India y la India como ves ahí se fragmenta por cuestiones religiosas y hasta ahora hay un conflicto y hay permanente conflicto y guerras fronterizas entre la India y Pakistán ya entre la India y Pakistán se anda sacando la mugre a cada rato hace un par de años hubo batallas aéreas ¿no? entre los aviones de esos dos países ya y y terminó cuando uno se bajó un avión otro se bajó un avión y baja la tensión y así se la pasa se disparan de frontera a frontera de cerro a cerro en esa zona que está en celeste en el mapa es la zona de conflicto ¿ya? ¿y por qué están se pelean? porque los pakistaníes son musulmanes y los hindúes son de mayoría hinduista no es lo mismo hindú o sea de la república de la India que hinduista hinduista es de la religión hinduista que tiene un montón de dioses y los más conocidos son Brahma Vishnu Shiva ¿ya? y Pakistán es un país musulmán y estos dos se la pasan fatal y hasta ahora se detestan y ninguno le pega al otro porque los dos tienen armas nucleares ¿no? entonces lo que pasa es que cuando eran colonia británica los británicos en esas zonas hicieron experimentos nucleares y hay montones de instalaciones en esos países de producción de armamento nuclear y tienen armamento nuclear nadie nadie se mete con esos países la India odia a los pakistaníes pero nunca van a poder una guerra abierta entre esos países iniciaría la tercera guerra mundial yo tengo más miedo que hay una guerra ahí que Rusia Ucrania Rusia la Unión la OTAN los rusos saben que si se enfrentan a perder por goleada como le va a pasar alianza Lima en la libertad de Indochina colonia francesa ¿ya? los los franceses sacaban de estas colonias una gran cantidad de caucho y algodón y opio durante la segunda guerra mundial hay grupos de resistencia esta zona fue ocupada por las tropas japonesas y hay grupos de resistencia apoyados por Estados Unidos y por la Unión Soviética cuando se van los japoneses el líder de estos grupos era un profesor de literatura Ho Chi Minh planteó la independencia de Indochina los franceses no aceptaron y empieza una larga guerra que termina con el desastre militar de la batalla de Bien Pú en esa batalla los franceses perdieron por goleado todo un ejército francés es rodeado por los ejércitos del Bien Pú los franceses se tienen que rendir se dan las negociaciones en Ginebra que terminan por dividir Indochina en cuatro sectores esta división no va a satisfacer a los de Vietnam del Sur hay un grupo importante de Vietnam del Sur que va a iniciar una guerra de guerrillas con la finalidad de unificar Vietnam eso será la otra guerra que veremos más adelante la guerra Vietnam ahora durante la guerra fría se va a formar un movimiento no alineado países que no quieren seguir los lineamientos de alguna de las potencias esto se inicia en la conferencia de Bandung Bandung que es Indonesia ahí se juntan muchos países el Perú es uno uno de esos países no alineados a ver otro proceso China China es un enorme imperio que estuvo en una situación de atraso y crisis durante el siglo XIX que posibilitó que los británicos y luego otras potencias industriales de occidente tomaran posesión de sus territorios o sea no hubo una colonización de zonas de China lo que hay es a salvo Hong Kong que la controlan los ingleses y Macao que la controlan los portugueses el resto de China se la reparten por control económico no control colonial ¿ya? el problema fue la guerra del opio los ingleses se expanden en China y obligan a los chinos a abrir su mercado y van a vender opio y ese es el problema central que termina generando las guerras entre China Gran Bretaña y luego China Gran Bretaña y sus aliados el gobierno chino entra en colapso y para 1912 un general del ejército chino plantea un golpe de estado destituir al último emperador que era un niño llamado Puji Aisin Aingoro Puji el último emperador chino ya se asume la república crean la república de China y es gracioso el partido nacionalista pero la loco es que no son nada nacionalistas ya todo ese gobierno está dedicado a apoyar a las empresas extranjeras ya ahora asúñanse lo sucede Chang Kai Cheng ahora lo que pasa es que durante esa época estamos hablando de la del 1912 al 25 26 China es un caos total las zonas de control económico extranjero están bien pero algunas otras zonas de China son a ver surgen señores de la guerra tipo señores feudales hay provincias que son controladas por el partido comunista China está totalmente así desunida lo que plantea Chang Kai Cheng es unificar China un solo gobierno se acabó eliminar a los señores de la guerra y a los comunistas y toda China unificada como un país que se ha explotado por las empresas extranjeros esa es la idea de Chang Kai Cheng ahora logra derrotar a los señores de la guerra pero no lo no pueden derrotar a los comunistas los comunistas huyen ya y se van desde las desde las provincias que controlaban hasta la sierra hasta las las montañas de Yenang ¿no? o sea varios meses caminaron los comunistas y sus familias para no ser exterminados porque ahí se matan así brutalmente para no ser exterminados por el gobierno de Chang Kai Cheng y en Yenang en esta zona montañosa hacen un núcleo de resistencia una zona liberada que mantienen durante varios años justo el año 37 los japoneses invaden el norte de China y por intervención de diplomáticos norteamericanos los comunistas de Mao y los nacionalistas de Chang Kai Cheng se unen para hacer una guerra contra los japoneses hay fotos donde hay diplomáticos norteamericanos y británicos ya este junto con Chang Kai Cheng y Mao Zedong les van a dar armamento les van a dar de todo para enfrentar a los japoneses 37 por eso les decía que para chinos y japoneses la segunda guerra empieza el 37 hasta el 45 Japón se va son derrotados se van de China y se reanuda la guerra civil entre comunistas y nacionalistas pero esta vez los comunistas van a tener apoyo de la Unión Soviética ahí si reciben apoyo de la Unión Soviética hasta aviones de combate les dan tanques aviones o sea no es una guerrilla así que está en la selva peleando tienen tanques tienen aviones y eso va a permitir que los comunistas al bando de Mao tomen el control de China el año 48 y funden la República Popular de China el año 49 los nacionalistas con Chiang Kai-shek a la cabeza se refugian en la isla de Formosa que ahora llamamos Taiwán que actualmente es una provincia rebelde nadie reconoce si han visto las noticias estas zonas de Ucrania Donetsk y Lugansk proclaman su independencia del gobierno ucraniano Rusia les da armamento pero ahora Rusia las ha reconocido ya en el caso de Taiwán los nacionalistas se refugian en esta isla ya los chinos no pudieron en ese momento invadir los norteamericanos apoyan Taiwán los chinos no pueden invadir Taiwán pero Estados Unidos no puede reconocer a Taiwán país independiente ya ahí está la cuestión así que así que los chinos en teoría Taiwán es parte de China pero y nadie ningún país reconoce Taiwán pero Taiwán existe y la república popular de China nunca va a poder tomar Taiwán porque tiene un montón de apoyo norteamericano ahora la China popular está gobernada por el partido comunista y es Mao Zedong que aplica el modelo soviético de producción de industrialización y de represión pero Mao Zedong mata más o sea a ver Stalin purga a su misma gente para evitar oposición Mao Zedong hace lo mismo Stalin hace campos de concentración para que trabajen hasta morir los enemigos del estado y del partido comunista Mao Zedong hace lo mismo pero lo que pasa es que en China es multiplicado por por mucho más gente muerta Mao Zedong es un líder asesino de su propia población y durante la revolución cultural fue lo más loco perseguir a todo lo que se oponga todo tipo de oposición es reprimida hasta ser eliminada pero no solo esa persona sino esa persona y toda su familia ahora durante la guerra fría hay varios conflictos hay montones aquí vamos a resaltar el caso de la guerra de Corea Corea era colonia japonesa durante la segunda guerra mundial la unión soviética y Estados Unidos financian a grupos guerrilleros que peleen contra la ocupación japonesa termina la guerra estos grupos comenzaron a pelearse por el control del gobierno de Corea para evitar que esa guerra continúe las naciones unidas interviene y divide Corea en dos tomando el paralelo 38 del mapa del planisferio el norte para los comunistas y el sur para los liberales se supone que ahí terminaba la cosa pero a los comunistas del norte China y la unión soviética les dan armamento dinero hasta tropas y hacen una ofensiva para tomar el sur estuvieron a punto de derrotar al sur pero fíjense el mapa Estados Unidos había ocupado Japón y había los norteamericanos al sur de Japón en Okinawa toda Okinawa es una base norteamericana Estados Unidos movilizó sus aviones sus barcos y recuperó todo el territorio e incluso tomó parte de Corea del Norte y llegó casi a la frontera de China estuvieron a punto de derrotar a los comunistas pero ¿por qué no lo hicieron? por los pleitos entre el presidente este Truman y el general MacArthur esos pleitos entre Truman o sea Eisenhower y Truman contra MacArthur ya no lo querían a MacArthur no le hicieron caso y al final este obligan a las tropas norteamericanas a retroceder al paralelo 38 como si no hubiera pasado nada MacArthur en su memoria dice yo pude haber ganado la guerra si es que no hubiera sido tan útil ¿no? y y ese odio político ¿por qué no lo querían a MacArthur? porque MacArthur se presentó a las elecciones y le quitó votos a casi le gana al otro partido a los demócratas ahora por si acaso nunca se firmó la paz entre Corea del Norte y Corea del Sur lo que existe es el armisticio y la zona desmilitarizada que es la zona de frontera ¿ya? la otra guerra es la de Vietnam que sería así a ver Indochina se independiza y en Vietnam del Sur el Viet Cong lucha contra el gobierno de la República de Vietnam del Sur que tiene un dictador que tiene apoyo norteamericano ¿ya? si ustedes ven las películas de Vietnam van a ver que los norteamericanos están correteando en la selva a los guerrilleros eso es lo que más se ve lo que no sale es la otra parte la ofensiva ¿cuándo entran en guerra Estados Unidos con Vietnam del Norte? cuando hay un conflicto ¿no? por la cuestión marítima ¿ya? hay una parte se supone que el barco norteamericano entró en aguas territoriales de Vietnam del Norte Estados Unidos dice que eran aguas internacionales y que ese barco ahora es lo loco ya es un destructor norteamericano que se supone es atacado por lanchas patrulleras de Vietnam del Norte a ver las lanchas patrulleras son de plástico o de madera un destructor es de acero y los gringos llorando mi destructor ha sido atacado payaso y eso va a justificar la movilización de Estados Unidos en contra también de Vietnam del Norte y ahí ya la cosa se generaliza ¿no? ahí sí Vietnam del Norte hay una ofensiva que fracasa ¿no? ese es el el incidente de Tonkin ese es el el pretexto para que Estados Unidos ataque a Vietnam del Norte pero a ver en una guerra de guerrillas los ejércitos convencionales no tienen nada que hacer lo había demostrado ya en la misma segunda guerra mundial en las zonas que los japoneses ocuparon las guerrillas le sacaron la mugra a los japoneses no los derrotaron pero le sacaron la mugra luego en la guerra de Indochina ¿ya? y los norteamericanos no entendieron nada de eso y se metieron a esa guerra por si acaso los rusos también los soviéticos de Kajanistán cometieron el mismo error ¿ya? ahora la guerra de Vietnam termina no porque Estados Unidos pierda la guerra literalmente sino porque la guerra se hace impopular nadie quiere la guerra los pedidos de prensa cuestionan hay marchas contra la guerra los excombatientes que salen de la guerra son los primeros en oponerse a la guerra surge el movimiento hippie surge el pacifismo hay marchas hay una marcha que se llama la marcha del millón de personas que van hasta Washington pidiendo paz ¿ya? pero a pesar de eso la guerra continúa que termina la guerra de Vietnam un incidente de la política norteamericana el caso Watergate en Washington hay un hotel que se llama Watergate ¿ya? y en ese hotel en un piso el partido demócrata había alquilado una zona para que sea su comando de campaña para las elecciones al parlamento el presidente Nixon era una rata ¿ya? un manipulador político alucinante Nixon ordenó que el servicio de inteligencia chuponeara e interfiriera los teléfonos para saber los planes de campaña de los demócratas porque los demócratas habían ofrecido terminar con la guerra Nixon hizo eso en una noche los guachimanes del hotel llaman a la policía porque ven cosas raras en algunas zonas del hotel la policía llega y se canean a los agentes de inteligencia los agentes de inteligencia en la comisaría dicen que han sido enviados ¿por quién? por el gobierno por la presidencia el escándalo empieza antes de que el congreso lo vaque a Nixon Nixon renuncia ¿ya? y eso va a precipitar el fin de la guerra de Vietnam y el acuerdo que termina en el tratado de París unificando Vietnam en un solo país por si acaso los dos ejércitos más victoriosos del siglo XX hasta ahorita son Vietnam ¿cuál creen cuál es el otro ejército victorioso? Vietnam es miren le pegaron los vietnamitas le pegaron a los japoneses a los franceses y a los norteamericanos y luego Vietnam tiene una guerra con China y Vietnam le gana a China Vietnam le gana a una guerra a China ¿cuál es el otro ejército victorioso? que nunca ha perdido que nunca ha salido humillado así derrotado saliendo sales corriendo así como salieron de Saigon los norteamericanos o de Kabul los norteamericanos los rusos salieron así corriendo de Kabul Afganistán ya tiene una hay una un apodo que tiene Afganistán Afganistán es el cementerio de los imperios porque ahí fue la la última zona de expansión de los persas de los macedonios ya de los árabes de los mongoles ya de los de los de los hinduistas de aquí más de los rusos británicos rusos y ahora norteamericanos Afganistán cementerio de imperios el otro ejército victorioso es Israel nunca ha perdido una guerra vamos a Cuba rápido no más revolución cubana en Cuba existe un gobierno dictatorial controlado por una serie de corruptos con apoyo de empresas norteamericanas desde cuasi independice en 1898 ya independice de España con apoyo norteamericano y Estados Unidos controla la economía cubana Cuba tiene un gran crecimiento económico en esos años pero una gran pobreza desnutrición y atraso esas situaciones son insostenibles y provocan que un grupo de jóvenes al mando de este señor Fidel Castro quiera tomar el cuartel Moncada para abastecerse de armamento e iniciar una guerra de guerrillas su plan fracasa los meten presos a varios de los sobrevivientes y luego los no los van a expulsar y terminan en México y en México se ponen en contacto con un líder comunista que se falta estudiar medicina pero en realidad era un experto militar Ernesto Guevara más conocido como el Che y el Che es el que planifica la guerra de guerrillas desde la Sierra Maestra hasta tomar las capitales ¿no? desde el sur avanzar hasta tomar la Habana el primero de enero de 1959 los rebeldes toman la Habana inicialmente no son comunistas hay comunistas en el grupo pero no todos son comunistas y más bien es un gobierno nacionalista el problema va a ser que van a chocar con los intereses de las empresas norteamericanas y Estados Unidos le va a quitar el apoyo económico y y tecnológico por eso es que Fidel Castro y el Che Guevara van a pedir apoyo a la Unión Soviética a cambio de ese apoyo económico y tecnológico los rusos van a poner una base militar eso es lo que va a generar la crisis de los misiles del año 62 ahora cuando Cuba hace manifiesto su apoyo su alianza con la Unión Soviética se da lo de Bahía de Cochinos un grupo de cubanos anticomunistas quiere tomar Cuba y son derrotados es todo una ajedrez internacional el 61 y 62 son años de ajedrez internacional en la que a ver los rusos ponen Estados Unidos ataca Cuba los rusos ponen base en Cuba y en Europa los los Estados Unidos pone bases en Italia y en Turquía los rusos refuerzan su apoyo a Alemania Oriental Alemania Oriental hace el muro de ver es un juego de ajedrez internacional la crisis de los misiles es esa un avión espía norteamericano detecta que hay bases de lanzamiento de misiles en Cuba Estados Unidos bloquea y los rusos arrugan y se retiran Cuba va a apoyar a un montón de grupos guerrilleros en América Latina en el Perú no pero sí en Argentina en Guatemala en El Salvador en Nicaragua en Cuba en Colombia claro coexistencia pacífica hay guerra fría pero hay una idea de coexistir ambos bloques o sistemas y repartirse el mundo a pesar de que hay crisis una de las crisis más rochosas es la crisis de Berlín que termina en el año 61 ante el incremento de la gente que salía corriendo huyendo de la zona comunista para entrar en Berlín oeste si ven el mapita Berlín oeste que es la zona de la República Federal Alemana controlada por Estados Unidos Gran Bretaña y Francia huyen de la zona oriental y se meten a esta zona para evitar más fugas se crea el muro y desde ahí en adelante la población del bloque comunista está encerrada y en una cortina de hierro como la llamó Winston Churchill donde no hay libertad ni derechos humanos pero este sistema comunista va a colapsar va a colapsar no porque sea malo no porque sean dictadores va a colapsar porque se quedan sin tecnología y sin plata en los años 80 empieza el desarme ¿ya? Estados Unidos y sus aliados han logrado un nivel de tecnología y superioridad militar inigualable que la Unión Soviética se sienta a negociar el desarme ¿ya? a disminuir su cantidad de portaaviones submarinos aviones y misiles ¿ya? eso hace Estados Unidos obliga a Estados Unidos a la Unión Soviética y la Unión Soviética comienza a negociar es por eso que nos reducen a nosotros en los años 80 la compra de minerales si hay desarme ya no nos compran minerales ahora más bien que hay armamentismo estamos felices nosotros porque a pesar de tener el gobierno que tenemos en estos últimos años estos gobiernos inestables corruptos mediocres no solo Perú sino muchos países del continente americano a pesar de eso de tener a Trump a Merino a Bolsonaro a Macri puro mediocre puro patán puro choro a pesar de eso el incremento de los precios de los minerales y materias primas porque hay una carrera armamentista nos está haciendo felices a todos los los habitantes del continente americano que nosotros vendemos el hierro el cobre el oro para que se maten para armarse ahí salen los tanques los aviones los tanques los barcos entonces en los años 80 cuando termina la carrera armamentista nos golpea a nosotros y la unión soviética es la que busca negociar y busca hacer reformas que terminan fracasando ¿ya? ¿por qué? porque hay mucha corrupción ¿por qué? porque no tienen capacidad de respuesta tecnológica lo que hace Gorbachev es imitar lo que hizo Mao Zedong y Deng Xiaoping mantener China comunista bajo el control del partido comunista y la dictadura comunista pero con economía de libre mercado en Rusia no lo pudieron hacer y entonces Gorbachev quiso hacer una segunda reforma que es la glasnos o libertad de prensa y eso terminó generando un problema mayor porque surgen grupos de oposición que rechazan al comunismo democráticamente al final esto termina generando que la Unión Soviética retraiga sus fuerzas saque sus tropas de las zonas que apoyaba en Angola en Cuba Europa Oriental y a fines de octubre del año 89 se va de Alemania provocando la crisis alemana donde millones de personas quieren salir de las zonas comunistas y la gente sola comienza a bajarse el muro si ya no hay tropas soviéticas las tropas fronterizas alemanas no les importa que la gente se baje el muro el tratado 2 más 4 es 2 un representante de Alemania Oriental el otro de Alemania Occidental y 4 de las 4 potencias militares Unión Soviética Estados Unidos Gran Bretaña Francia y ese tratado termina unificando Alemania y se acabó la guerra fría la caída del muro es el fin de la guerra fría pero la unificación alemana ya no más comunismo en Europa central y eso da el lugar que en el año 91 Letonia Lituania y Estonia proclamen su independencia y al toque eso es reconocido por varios países europeos y el resto de la Unión Soviética quiere mantenerse unida pero ya es inevitable la Unión Soviética desaparece y se forman 15 países distintos en el año 1991 ¿Qué potencia queda? Estados Unidos ese mismo año ya 91 Irak invade este invade este Kuwait generando otro problema que ahorita hablamos hay un nuevo orden mundial que está bien clarito Estados Unidos es la potencia que manda por ahí hablan de China pero la crisis del COVID demuestró que China es muy débil todavía y todo se hace a través de tratados de comercio pero tratados de comercio donde yo comercio con este país o sea bilateral no es que yo abro el puerto y vengan todos no se hacen tratados es una y la hegemonía económica es Estados Unidos China Japón y la Unión Europea el resto miramos nomás y queremos ser ahora yo me río cuando los de Economía y Administración hablan vamos a ser socios comerciales de China seas payaso los chinos son los que nos van a poner así las reglas de juego voy a aprender inglés para ser socio comercial de los Estados Unidos payaso tú no eres socio vas a ser a ver señor gringo que le vendo lleve lleve caserito eso vas a ser ¿qué es diplomacia verde? el cambio climático pese chicos o sea estamos ahorita ante uno de los conflictos más importantes de la humanidad ¿sí? el cambio climático guerra del golfo les decía Saddam Hussein el dictador de Irak tiene plata como cancha por el petróleo comienza a comprar armamento de la Unión Soviética que está cachineando todo lo que puede y con ese armamento Saddam Hussein que se cree la reencarnación de Naoko Onosor invade Cuba pensando que Estados Unidos no va a reaccionar porque Estados Unidos en ese momento cuando desaparece el muro de Berlín y cae el bloque comunista hay un montón de guerras civiles en los países comunistas por diferencias religiosas étnicas a su madre guerra la guerra de Kosovo la guerra de Croacia la guerra de Bosnia las guerras alucinantes y Estados Unidos está ahí como bombero tratando de apagar el incendio así que Hussein piensa que Estados Unidos se va a preocupar por eso y no se va a preocupar por eso se equivocó Estados Unidos tiene posibilidad de estar en tres o cuatro teatros militares al mismo tiempo como lo demostró en la segunda guerra mundial acuérdense Estados Unidos está en dos teatros militares alejadísimos Europa y Asia y en los dos está pegando fuerte con gran cantidad de recursos Hussein no leyó bien los libros de historia no le explicaron esa vaina y bueno Estados Unidos igual seguía ahí metiéndole tratando de poner orden en Europa oriental y agarra igual manda otra flota y encima genera un liderazgo muy fuerte porque forma una coalición de 34 países para ir a pelear contra Irak 36 países disculpen incluso Argentina mandó una fragata Brasil también mandó fragatas de misileras para apoyar la coalición México Brasil y Argentina enviaron fragatas misileras Canadá obviamente Estados Unidos más de la mitad era de los barcos y aviones eran norteamericanos ahora China es el gigante asiático quiere ser ya quiere ser antes del COVID todas las proyecciones decían que China iba a superar Estados Unidos en el 2030 ahora COVID con COVID está bien complicado porque el salto tecnológico que ha dado Estados Unidos con todo esto que estamos viviendo ahora o sea los gringos su economía no entró en crisis ¿por qué? porque trasladaron lo presencial a lo virtual sin salvas a ver el collar de perlas es esta los chinos quieren esta red de comercio para llegar a vender productos baratos en Europa ¿y cómo han hecho eso? varios países de Asia y África China les ha prestado dinero les ha hecho obras y en lugar de cobrarles el dinero los créditos les ha dicho dame un puerto para controlarlo y de esa manera tienen esos accesos hasta el Pireo que es el puerto de Atenas ya a ver vamos con las claves para que se vayan de una vez 1 Colombia 2 Dinamarca 3 Brasil 4 Chile 5 Argentina en la pregunta 5 la alternativa es la A pero tiene que cambiar en la alternativa A dice debe decir comunista guerra fría reunificación alemana ya hubo un error ahí de tipeo comunista guerra fría reunificación alemana alternativa A de la pregunta 5 listo jóvenes alguna pregunta si no nos vemos ya hemos hablado mucho esta clase no hay preguntas todo claro todo claro listo entonces nos vemos que les vaya muy bien jóvenes las claves otra vez las repito a pedido de Nicol Colombia Dinamarca Brasil Chile Argentina ya está y en la alternativa A de la 5 debe decir comunista guerra fría reunificación alemana bien jóvenes ahora sí me voy cuídense mucho que no 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 Gracias por ver el video.